249, la noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla. Así se titula la nueva película de Luz María Ferrandez. Jesús, te estoy llamando por algo. Baja ya. Me parece un sueño y me parece un regalo. Y a veces considero que no soy merecedora de algo tan grande como es que hayan hecho una película de un acontecimiento de mi vida. Está bastante bien reflejado, es un fiel reflejo a lo que sucedió aquel día porque como veréis el hilo argumental es un diálogo que mantenemos María José Sáez y yo, la periodista que lo descubrió, sobre los recuerdos que tenemos de aquella noche y sobre eso está aficionada a la película, o sea que es totalmente real. Este marrón nos lo estamos comiendo nosotros. Es muy importante, no sé cómo va a reaccionar, pero es muy importante que la ciudadanía aprenda sobre ello. El exalumno de la Universidad Francisco de Vitoria, Luis María Ferrandez, es el director de este largometraje que narra uno de los acontecimientos más importantes sobre España y su lucha contra el terrorismo. Me lo han facilitado los personajes protagonistas a los que le ocurrió la historia, me lo ha facilitado el artículo sobre el que está basada la película, los actores, la producción, no era fácil hacerlo, pero me he sentido cómodo y me he sentido a mi gusto haciéndolo. Mañana todo el mundo hablará de la noche en que una becaria encontró Emiliano Revilla. Gracias. 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 Gracias.